www.cdc.com.ar ¿De dónde te están ennipeando, Coscabo? Hay uno en la gasolina y los otros más allá. ¿Qué pasó ahí? Yo me tiré, si me salió con un tiro de robo de cincarro y no tomaba. No lo maté. Están partidos, están partidos ahí mismo. Ahí llegó, que era muy. La bombita. Un huevo.